buenos días qué tal estáis bueno hoy estamos a viernes 25 de mayo y he dejado a martina en el cole ahora como cosa de pues eso media horita o así y voy a la peluquería he quedado con mi abuela para ir a la peluquería ya sabéis que mañana tenemos la comunión de mi prima no me voy a hacer lo que dice un cambio radical que es que no te reconoces ni a ti mismo pero me apetece hacerme otra cosa un poco diferente en el pelo así que vamos a ver qué sale bueno muchos platillos he salido ya de la peluquería como os comenté le he comentado que quería unas mechas internas pero que sólo para dar un poquito de luz al cabello no quería que se me viesen y se me ven y no me gustan nada porque encima me han quedado como anaranjadas no se me veo súper mal no me gusta y mirar es que es que ahí no tiene sentido pero ahí arriba es que no también no no sé estoy por cogerme un tinte y arreglármelo a maneras de gestar chica era nueva yo a mí nunca me ha tocado la verdad fíjate lo que tenía y nunca me había tenido ella ni nada le digo que me haga una cosa me hace otra estoy ahora un poco disgustado el corte me da igual porque el corte es el mismo de siempre recto y ya está que no tiene mayor misterio que es como mejor yo me lo sé peinar porque yo soy muy muy patosa pero yo no quería me echas así evidentes es que no no me gusta estoy ahora mismo cabreado yo voy levantándome el pelo estoy cargada por el hecho de joder que es que te estoy pagando y te estoy pidiendo una cosa y me estás haciendo lo que te está dando la gana se lo digo es que no me gusta y en vez de arreglármelo me dice bueno pues cuando te crezca te vas a ver mejor o pásate no me lo arreglas porque es que no te he pedido esto es que me has hecho lo que te ha dado la gana no sé ahora mismo estoy cabreado no sé tengo ganas de llorar no pues no llores porque yo verás cuando llega a casa tu abuelo para decirte 40 euros que a mi abuela la queda bien no por detrás creo que mira la queda súper bien pero por abajo adelante le veo muy caído pero mañana cuando te baja el rizo con mañana debajo ahora unas horas después seguimos con el drama del pelo que tengo informado y bueno es que me lo he estado mirando y es que no es que no hay por dónde cogerlo para nada me han hecho lo que he pedido que como os he comentado eran unas mechitas sutiles que me diesen un poquito de luz al cabello pero para nada es esto y por mucho que diga ella esto no está matizado estas son unas mechas doradas que no y lo peor de todo es que en casa me he fijado bueno no sé si lo podéis ver que hay marchones más largos que otros que no está bien cortado así que mira o sea yo no quería ir a la peluquería sinceramente porque yo que sé al final quejarme del trabajo de una persona tengo la sensación de que no sé cómo que esté jugando con su trabajo algo pues que esto no hay por dónde cogerlo esto me lo tienen que arreglar que he pagado prácticamente 50 euros y me han hecho fatal entonces no entonces voy lo voy a decir obviamente súper educadamente mira estoy disgustada porque el pelo no está bien cortado porque la mecha no está matizada porque no es lo que he pedido y por favor o me devolvéis el dinero o pues me volvéis a hacer lo que os he pedido es que creo que también estoy en mi derecho entonces pues eso voy a la peluquería a ver que me comentan y ya os diré está sacarte el flequillo es que yo ya martín no me imagino sin flequillo pero mirar qué largo tiene ya el pelo ponte recta cariño ponte recta así para atrás guau y porque lo tiene así ondulado por abajo y tal lo tiene súper largo ya la tía igual que mía purita no le ha creído el pelo a mi niña pero chicas sé que algunas me decís que se lo corte y tal pero es que no es que me niego me crece más despacito pero ya le crecerá y que sepáis que no de cortar el pelo y raparla para que le crezca más fuerte y para que le crezca más es bueno muchos letillas pues solucionado madre mía de verdad fuera drama a ver he ido y a ver yo llevo yendo a la misma peluquería desde hace seis o siete años llevo muchísimo tiempo yendo a esta misma peluquería y yo conozco a la dueña y todo y a ver yo le explicaba digo mira es que me daba hasta corte venir pero me he encontrado unos cuantos trasquilones y las mechas pues no eran como yo lo había pedido aparte de que normalmente siempre me suele hacer ella las mechas y me ha dicho efectivamente es que las mechas internas primero pues se hacen las mechas y luego va el tinte por favor va después el tinte no sé si me explico pero bueno y estoy muy contenta porque es como normalmente estoy llevando el pelo y es que me veo mejor así que con tanta mecha y que no porque es que me recordaba a las típicas mechas de hace yo que sé 15 años que te hacías aquí dos mechas en el colegio y vas con dos mechas rubio pollo pues a eso me recordaba y es que no me gustaba y ya bueno cuando he visto los trasquilones es que he dicho es que tengo que ir a que me lo arregle sí o sí porque al fin y al cabo pues yo me lo puedo teñir a unas malas aunque monte más jaleo pero cortármelo yo que no me arriesgo vamos ni de coña abuela que martina vamos ha venido conmigo le han cortado el flequillo y luego mi abuela se la llevó a la casa así que nada mía va dormidita que antes estaba lloviendo un montón pues ahora hace un calorazo increíble no vamos a vestir es súper precioso tiene una etiqueta de tartaleta y esto te vas a poner martina mira qué bonito esto va a ser un lazo eso es un lazo para ponerse el lazo sí y qué más a vestirnos vale mía te vas a vestir sí tienes un besito muy bien bueno muchos de días ya estamos preparados es más habíamos bajado pero se me había olvidado el regalo de mi prima entonces he tenido que volver a subir ya sabéis que soy un desastre y mirad bueno no sé si ahora lo ahora dentro de las tesoras hay una luz buenísima y podréis ver el maquillaje que me he hecho así en tonos rosados con un poquito de dorado a mí me ha gustado mucho el resultado y bueno el traje ya lo visteis lo único que no visteis es ahora los zapatos del maquillaje que me he hecho la verdad es que he tardado un poco en hacérmelo porque a ver yo con el tema de las sombras y tal no soy muy mañosa pero bueno creo que para verme lo he hecho yo está bastante bien así que nada por cierto sé que en el vídeo me comentasteis que no os gustaba mucho el bolso porque no era el mismo tono de rosa que el traje de ir a Zara ni descambiarlo ni ver otro y en mi casa yo no tengo bolsos blancos porque la verdad que no es un tono que yo suelo utilizar y bueno bueno que voy así ya veis que es el traje como me quedó y las sandalias son estas blancas bueno blancas y plateadas a mí me han encantado son de Bershka por si os interesa y están a 19,99 o 95 bueno ya sabéis 20 euros y bueno chica pero como puedes estar tan guapa que te sientas súper bien los vestidos oye hay que ponerte más vestidos a mi prima Noelia que está ahí enganchada la martinita hay arbetss ya 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 si ya muchas más y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días